Mala, 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 no, 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 Katie and yo, yeah Mala, mala, yo sé que siempre lo intentaste, pero sí, sí, no, mala Katie, es verdad que se viene tu primera colaboración musical con una mujer, háblanos del menú Oiga, pero ustedes son detectives profesionales, es que no les puede dar una sorpresa Bueno, profesora, estoy muy emocionada, muy, muy emocionada por esta colaboración Esta canción se llama El Menú y Dayanara me invitó a ser parte de esta canción, de este proyecto Y ya se viene muy, muy pronto, la segunda semana de marzo Les va a encantar, profesora, la canción es una bomba El bioclip es súper divertido, súper jocoso, disfruté mucho trabajar con Dayi Es una persona hermosa, una mujer increíble, súper talentosa, súper noble, de un corazón Ya ustedes la van a conocer y me darán la razón El color en mi casa Dayanara Katie and John No, 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 hello Sueña